¿Quién es Magdalena Magdalena? Ya. Fue mamá de los 19 años de los 40. Magdalena Magdalena rompe el silencio. Rompo el silencio. Tan silencio. Sí, fui mamá joven y mamá vieja. Ya. A los 19 a mi primer hijo y a los 41 a la última. ¿Cuál de las dos experiencias fue más gratificante, más complicada, más dolorosa? ¿Dolorosa? Sí, hacer como un análisis de las dos. Comparativo. Yo creo que la primera fue muy sorprendente porque yo, además que se suponía, yo tenía la idea, como nunca había tenido guagua antes, tenía la idea como de esa gente como amarrada, pescada en las cámaras y transpirando y gritando. Como desde el sério. Como desde el sério. Como desde el sério. Como desde el sério. Yo no transpiraba tanto y todo. Entonces yo, yo, y a mí no me pasó eso, como que a mí no me duelen mucho las contracciones, entonces como que... ¿Fue parto natural? Sí. ¿Parto normal tu primera? Yo no, sí, normal y además casi natural. Porque como que yo llegué a la clínica y yo estaba en la católica en esa época, entonces uno se atendía por el servicio de este estudiante en esa época, porque me saqué un parto gratis. Increíble, ¿cuánto te costó lo mismo? Cero pesos. Cero pesos. Muy bien, cero pesos. Ahora ya no es así. Ya. Y llegué para allá y entonces se atendía, ¿cómo se llama? Se atendía el médico que estaba de turno. El que estaba. Claro. Y como uno era primeriza, nadie te pescaba, entonces yo decía, oiga señor, me parece que... Parece que... Claro. Pero sin dolor, a esto es lo mejor de todo. O sea, era como que me da... era como para hacer... Como un cólipo. Y mi mamá, que era como más o menos igual que yo, me dijo, no, vámonos. Y yo llamé a una amiga mía y dije, mira, yo voy a ir a la clínica para que mi mamá se quede tranquila y qué sé yo, y vente después y nos juntamos. No, llegué nunca más. Tenía nueve de dilatación, la voz de lenta, o sea, lista, ¿me entendí? Y los nervios, como las sensaciones, aparte de los dolores, como las sensaciones que pasaban por mí. No era como sorpresa, ¿sabes lo que me pasó a mí? Que nació Matías, mi primer hijo, y fue como tan rápido que dije, cuando ya estaban saliendo los ojos me decían, no, tienes que estar equivocado, si esto no puede ser así tan rápido, ¿no? ¿Tan fácil? No, pues si esta cosa dulce. Claro. Tengo que llorar. ¿Dónde está la transpiración? Claro. ¿Dónde están las lágrimas? Uno camina harto rato y grita. Eso, te empuja y te vas a armar harto. Y aquí, y era más que había harta gente, como alumnos que apostaban que si era hombre, que si no... ¿Apostaban? A miércoles. Sí, claro, no, casi, y hablaban del asado, había mucha gente, ¿me entiendes? Y tú ahí empujando. Claro. Y entonces sale la guagua. Y como que me la pasan a mí, entonces yo, yo tenía como, como sorpresa, era como sorpresa, no, 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 me puse ni a llorar, sino que era como... Y lo encontré como igual a mi papá y dije, estaba como en ese proceso mental yo, ah, mirando. Los otros estaban apostando palazados. Claro. Y la enfermera con la guagua acá que me la mostraba, yo lo miraba, ¿sí, ah? Y de repente me mire y me dice, pero dele un beso por lo menos, pues señora. ¡Oh, oh, oh! ¡Tené toda la enfermera! Claro, es que me dije, qué increíble que a la gente no le respeten sus procesos, ¿sí? Sí. Porque está todo tan como estandarizado. Es verdad. Que uno tiene, cuando tienes un hijo, tienes que reaccionar con una emoción determinada. Ojalá llores. Cuando te pasa eso... Si no eres mala madre. Exactamente. Y yo, lo que yo tenía era una tremenda sorpresa. Era mi primera guagua, que había nacido demasiado rápido. Y me la estaban mostrando y yo miraba, como que decía, ah, eres tú, como... Se estaban conociendo, de hecho, ¿eh? Es que me... Y me pareció súper violento que me... Que me dijeran... Porque, claro, y al tiro tirándote como... ¿Me entendís? Como... La cosa social de... No. Es muy cierto eso que tú dices, que en el fondo estamos todos como estandarizados. Como nos casamos, tenemos que tener hijos. Si tenemos un hijo, tenemos que tener otro. Si tenemos otro, tenemos que tener quizás otra. Y además... Si tienes una niñita, tienes que buscar el hombre. Sí. Claro, claro. Y además nos tienen que pasar determinadas cosas. Porque tú... Sí, pues. Si no, no somos seres humanos. Tienes que estar feliz al tiro. Te tiene que pasar esto al tiro. Te tienes que morir de amor al tiro. A todos los hijos los tienes que querer igual al tiro. ¿Tú quieres a todos tus hijos los igual? Yo creo que los quiero con... Enorme intensidad, pero no creo que los quiera de la misma manera. Porque son distintos, me generan distintas emociones. También creo que cuando nació mi segunda hija y después la tercera, yo me demoré como ocho meses en empatar los amores. Yo podía querer a la... A esta hoja, al tiro tanto como quería la... Por el otro día ya... Ya como una de antes. Ahora yo te puedo decir, las amo con pasión irrefrenable. Pero ¿para qué te voy a decir? Que cuando tenía esta guagua que la... La adoraba, pero no la adoraba tanto como la que tenía dos años. Es verdad. Hace un tiempo una bloguera estadounidense puso en su blog que ella prefería a un hijo por sobre el otro. Lo que causó una gran polémica. Que la embarraja. Porque claramente uno tiene que crear todos los hijos por igual. Son todos nacieron de la misma guatita. Son todos hijos de mi sangre. Pero en general eso causa bastante polémica. Y es muy curioso porque se empata con lo que dices tú. Que uno tiene que responder a ciertos códigos, a ciertos cánones. Y uno no puede desmarcarse mucho. Lo que pasa es que yo creo que para un hijo es heavy que le digan... Pero creo que me parece súper legítimo que una madre lo sienta. A mí me pasa que yo miro a mi hija y la encuentro tan distinta y tan entretenida. Que como que hay ciertas cosas con las que empatizo más con una. En otras con otra. Y me encanta estar como de... Me encanta estar en un choclón con mis hijas y mis nietas. Y también me encanta como la relación individual que tú establecís con cada una. Porque aparecen como otras cosas. Oye, si se da... Y es súper natural y normal que se da... Bueno, espontáneamente que las madres o los padres y los hijos se quieran. Porque sí, porque te viene como con la naturaleza, con la vida, con la sangre. Yo qué sé. Pero también se da... Oye, tenemos una invitada. También se da que a veces uno como que te cae mal a ratos. Tu hijo. Tu mamá o tu papá o tu hijo. Ah, pero por favor. Porque es aquí no tiene características propias que de repente no son compatibles con uno. Sí, porque uno es que empatiza más con otro. Muchos que me dan rabia. ¿Te ha pasado eso de repente con alguna de tus hijas? Mira, con mi hija, no todavía con mi hijo, que pasó una adolescencia insoportable. Me caía bien pocas veces. ¿En serio? ¿Por qué te caigas? Ahora me cae el resquio, pero en la adolescencia tal vez que se ponen en esa parte. Y como tú una adolescencia larga... Ah, eterna. ¿Y cómo es tu manera de enfrentar eso de repente las peleas cuando, no sé, te desobedecía, qué sé yo? ¿O eres más práctica, digamos? No, no, yo creo que, mira, yo creo que después de la adolescencia de mi hijo yo como que me... ¿Cómo se dice? Me curé de pan. Me curé de pan. Me vacuné de los nervios. Entonces lo veo ahora y es aprehensivo y todo, entonces yo le digo, sufre, mamá sufre y es súper aprehensivo. Y me dice, no, porque, entonces ahora que hay que tener cuidado. Claro. ¿Quién te lo dijo? No, me dice. Tu madre. Oye, Magdalena. Ya, entonces, bueno, una experiencia cuando fuiste madre a los 19 años que te agarró por sorpresa, que no sabías cómo manejar la situación. La diferencia, comparando un poco esa experiencia con la última que te tocó, madre a los 41 años. ¿Cómo fue ese último proceso? Hace poco fue eso. Hace muy poco. Nada, mira. Meses. Meses. Eso fue, bueno, esas fueron maternidades como mucho más, como más tranquilas, donde yo no tuve que andar, no sé, como corriendo. Antes con el otro corría a la universidad, a dar pechuga, volvía, iba, qué sé yo. Fueron súper entretenidas las dos, yo creo que como de calidades bien distintas, pero, pero como de acuerdo, yo creo que cada uno como que tuvo la madre que yo era en ese momento, ¿te fijás? ¿Y quién eras? ¿Había mucha diferencia en la Magdalena de los 19 a la Magdalena de los 41? Bueno, yo creo que en un sentido como práctico, sí. Te fijás, yo estaba en la escuela, entonces, yo le daba pechuga mientras me aprendía los textos, se mamó, no sé, se aprendió de memoria todas las obras vi por haber. Se mamó la leche, se mamó todo. Se mamó todo. Yo tenía que, me lo tenía que llevar mucho al teatro, te fijás, porque no tenía con quién dejarlo muchas veces. Mis hijas en ese sentido tuvieron una vida más estructurada, a pesar de que mi familia no es demasiado estructurada, en mi casa vive mucha gente, es como una especie de comunidad grande, pero, pero, pero sí en el sentido como de los, de los horarios, yo de repente tenía que, no sé, porque andar mucho con él para, para todos lados. Y, pero en el sentido como de mi experiencia, yo, yo cuando quedé embarazada, dije, oye, yo voy a comparar esta cosa, y además que, imagínate con un hijo de 19 años, tener la otra, era como todo de nuevo. Pero fue sorpresa absolutamente, entonces. No, esta fue buscar, pues no, pues si yo me casé y todo. Ah, pero fue, uy, no me acuerdo. Ah, ya, me casé, casé por primera vez, y yo antes no me había casado. Yo le digo, de hecho, mi última hija fue la única que nació. ¿Con libreta? Con libreta. Con libreta. La otra fue al machinario. Ya. Esta estuvo dentro del machinario. Muy bien. Sofía, tú fuiste la única que nació como corresponde. Ya. Y la otra, y la otra, y la otra le dices, sí, pero no fuiste al machinario. Viste, es cierto, es cierto, me deban gastar la fiesta, no sé qué. Pero me refería a la, como a la diferencia en ti. Una mujer, bueno, a los 19 años, independientemente de lo que te estaba tocando, que era ir a la universidad, el teatro, etcétera, más inmadura, más rebelde, tal vez, más... No sé, le gustaba como a la fiesta, la cosa. No sé, yo nunca, yo nunca sí sigo muy carretera, no. Como que, yo siento que hay gente que a la, que, que tiene la sensación de repente cuando tiene hijos jóvenes, como que se perdió mucho. Yo no, no tengo esa sensación. Ah, ya, bueno. Como que yo... Además, haciendo el análisis, tú dices, a los 19 años, como que la hueva nació, y a los 41, también. Sí. Como que ha sido bien fácil para ti. Sí, lo que pasa es que yo siento que tuve, estuve como, estuve, tuve una, en una relación mucho más madura, menos complicada, las relaciones de uno de los 19, con esa intensidad, que sé yo. Oye, yo quise mucho al papá de mi hijo, pero todavía teníamos una relación... Ah, con esa... Apasionante. Claro. Y siento ahora que tengo una pareja con la que, no sé, que yo creo que lo más probable es que llegue hasta, hasta bien vieja. Y tengo un súper buen compañero, que está ahí, tuvo una pareja que estuvo presente. Este, como que tú, una cosa tranquila, yo miré, cuando nació mi primera hija, después de todo ese tiempo, te juro que la mirabas, no pude dormir en la noche, de esa sensación como de alegría, jamás que era tan linda, tan linda, tan linda. La miraba y te juro que no podía creer. ¿Por qué? Tú comprenderás que yo a los 39 años acababa de terminar una relación y no tenía ganas, pero... O sea, si había una cosa en la vida que no tenía ganas, era de emparejarme. Me iba para arriba, para mi casa, me acabé de hacer una cazarría allá en la comunidad donde yo ahora, me iba para arriba con el camino de niño. ¡Vaya! ¡Qué felicidad! O sea, bueno, que voy a llegar a la casa y me voy a ver una sola. ¡Ay, qué cosa mala! Qué rico es eso. Y me parece que cuando uno no tenía ganas de repente encontrar ahí como la persona adecuada, pero tú comprenderás que a los 39 yo no iba a pensar que iba a tener, no sé, que me iba a encontrar una pareja con la que quería estar y que además iba a tener dos, o sea, como que lo hice todo bien rápido. ¿Y que te casaste? Claro, me casé. ¿Y por qué te casaste si en el fondo Magdalena Max Niff es una mujer liberal, una mujer sin ataduras, una mujer que no necesita un papel firmado? ¿Sabes por qué? Porque yo nunca tuve problemas ni con casarse ni con casarse. No fue una bandera mía de lucha, no al macho espaná. No me importaba nomás, no. Pero de alguna manera quise hacer como una diferencia. Ahora me casé por el civil porque yo tampoco soy una persona creyente, entonces no... Dije, quiero hacer como una diferencia. ¿Un rito? Sí, un rito. Igual podría haber hecho un rito distinto, pero tampoco soy de chamanes ni nada. Y le dije, ya, esta señora... ¿Pero te vestiste de blanco o no? Le pedí y prestaba a una amiga mía que se había casado en segundas nubes y me prestó un traje bien bonito. Pura Elizabeth Taylor. Como de hilo. Esos típicos de crochet, esos típicos como de la vainilla. ¿De hilo? Eso, de hilo. De hilo, de hilo. Pero me casé a las 12 del día, bien prudente. Bonito. Sí, por así las pechugas, porque estaba hablando de mamá, de que me perdido conmigo y así parecía a Raquel... ¿Tú le parís? Para Raquel Güell. Ahí se me notó la edad. Se te cayó el carnet. Raquel Güell, ya me puedes decir, no sé, pues... Oye, y era, bueno, tu primer matrimonio, ¿era el primer matrimonio también de tu pareja, de tu esposo? No, no, era el segundo de él. Era el segundo de Snopsia. ¿Y él tenía hijos también de sus relaciones anteriores? No, él no tenía, no. Ah, ¿había como presión entonces? Entonces, porque claro, uno conoce muchas parejas que a los 40, 39, 40 años, hacen una vida juntos, pero ya cuando cada uno tiene sus hijos de relaciones anteriores, no es como presión, sino que se dedican solo a la pareja y no a construir una familia. En el caso tuyo, que él no tenía hijos, ¿te sentiste presionada de alguna forma? No, para nada. ¿Tenías que hacer familia con él? No, yo me moría ganas de tener más hijos, si yo hubiera tenido como siete, pero... Pero espérate, tú antes de conocerlo, ¿no querías tener hijos? Yo antes de conocerlo, quería tener hijos. Ah, ya. Lo que no quería era tener... Era casar con él. O sea, yo habría tenido hijos. Incluso pensé como en adoptar y dije, ¿cómo lo haría? Ay, aquí dije, tanto problema. Sí. Lo que yo no quería era tener alguien que me hinchara al lado. Que te controlara. Claro, pinchan, pero de otra manera. Claro. Pinchan a esto. Oye, ahora vienen las vacaciones, así que van a echar un poco más. Y las pruebas globales son las peores. Oye, y entonces se casaron... Ya estamos chicos. Se casaron con una arena y enseguida lo planificaron. Ya, tengamos guau, no sé qué. No, no, no. Llegó antes, el matrimonio lo planificamos después. Ah, ya. Nosotros empezamos a salir. Ya, el cuento. A los seis meses estábamos viviendo juntos, yo de hoy quedaba embarazada, más o menos por ahí, y después... Cin meses y dos semanas, o quince minutos. Claro, es que tú comprenderás que a esa edad no tenía mucho tiempo para seguir, quería tener guau, no tenía mucho tiempo para... Obviamente, él es una persona que se dedica al ámbito de lo artístico. Sí, también. Ya. Sí, gracias. A lo artístico y a la empresa y a la consultoría. Es un hombre. Oye, ¿y cómo ha sido él? Tiene mucha faceta. Con respecto a tu hija y a tu hijo. A mi hijo mayor. Él como padrastro. ¿Cómo lo...? Padrastro, suena feo, pero es padrastro, pues ni modo. El step. ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo lo hace? Uy, que estoy vieja. No, estoy estupenda. Cuéntelo, ojo de la Magdalena. ¿Ah? Ojo. Ojito color, ¿eh? Ay, pero... Como que no hubiéramos trabajado juntas, nosotras. Es que yo sé, me lo estoy diciendo. Estoy destacando. Ah, está destacando. A veces a cámara no se ve. El ojito color. ¿Qué le lleva? Mira, ah. Y Amanda, más salvaje que nunca. Oye, Magdalena... Él fue... Él, yo creo que es un súper buen padrastro. Piensa tú que llegó cuando tenía... Cuando mi hijo tenía como 17, ¿cuánto tú? 16. Por ahí. En la edad complicada. En la edad magnífica, por decirlo. En la edad que no te caía bien. En la edad que no. Que comía los choripanes crudos. ¿Y cómo lo ha hecho él? Es difícil igual para... Ustedes que yo creo que lo ha hecho harto, bien. Yo creo que se quieren harto. Además que yo creo que él llegó también, que es una cosa que es bien difícil, saber cómo entra ahí a una relación más encima, como tan cercana, como mamá, con... Y una relación de toda una vida. Claro. Y que ya viene organizado de una manera. Lógico. Claro. Entonces, yo creo que él durante mucho tiempo fue súper... Se mantuvo como... Al margen. Al margen. Como muy espectador. Y yo creo que él se fue ganando un espacio como para poder de repente opinar o decir. Pero se tomó un tiempo largo. Porque además, independiente de que tu hijo no tenga razón y de lo que sea, uno siempre tiende como a ponerse muy a la defensiva. Entonces, esas parejas como que llegan a decirte al tiro lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, cómo estás educando al hijo. Porque te hagan ganas de matarlo. Sí. Aunque tengan la razón. Debe ser muy difícil de manejar. Yo creo que la gente tiene que irse muy despacio. Porque mal que mal, bueno, los errores que uno esté cometiendo son los de uno. Y uno se los va a caer. Y uno se los va a caer. Mucho tino. Porque finalmente son cosas que vienen por una historia. Entonces, uno con los hijos se pone muy a la defensiva. Sí, sí. Que no te lo... Se te varan los peces y no te empiezan a decir. Como que yo le puedo sacar la mugre, pero tú no le puedes. Bueno, es un clásico, Magdalena. Ahora, estábamos hablando de los hombres y a tu corta edad, a tu corta edad, y bueno, digamos, eres una mujer joven todavía, le han pasado hartas cosas. Y una de esas cosas fue quedar viuda después de tu primera relación, del padre de tu hijo que nos contabas. Tu primera relación importante, tu relación. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó contigo también después de esta pérdida? Bueno, aparte de la pena enorme que uno siente. No, porque tú en el fondo tenís como que armarte de nuevo y sobre todo en relación a tu hijo. Yo me acuerdo que yo siempre tenía la sensación de que si alguien tenía una pérdida así de fuerte, lo que era más importante era que el hijo de uno no sintiera como que él te tenía que cuidar a ti. Claro, es como que uno no se transformara en lugar de padre. Es como que uno no se transformara... Que no hay idea de que no salen los deberes a nadie. Exactamente. O sea que uno era una mamá que tenía pena, que había tenido una pérdida, que podía compartir el dolor con el otro, pero que uno era la mamá. Exactamente. Siempre. ¿Qué edad tenía tu hijo cuando... Diez. Esto pasó. Y que uno tenía que contener al otro. Claro, me llamó la atención que dices, uno era la mamá siempre. ¿No adoptaste entonces tú la figura de ser mamá y papá? Que yo creo que uno puede hacer bien el rol de uno. Mamá y papá... ¿Tú crees que uno es mamá? Es mamá. Uno es mamá y hace lo mejor que puede la mamá. Si uno no es papá. Magdalena, cuando, por ejemplo, en procesos como de viudez, en este caso separación, donde en general la gente, la misma gente que te estandariza y te ordena dentro de un contexto, te dice, no sufras, no llores delante de tu hijo, porque a tu hijo le hace mal verte así. ¿Qué opinas con respecto al duelo, a un luto? Por ejemplo, mujeres que tienen que vivir con sus hijos y están sufriendo por una separación, por un maltrato, etc. ¿Cómo hace una mujer para canalizar toda esa rabia, toda esa pena? Y no involucrar o afectar a tu hijo también. Yo creo... ¿Cómo lo viviste tú también? Yo creo que uno no puede transformarse en un ser doliente que llore todo el día y que le cargue el rol del consuelo permanente al hijo. Pero yo creo que los hijos tienen derecho a saber, en la medida de su edad y de sus posibilidades, qué es lo que está viviendo su madre o su padre o quien sea. Porque yo creo que no entender es mucho más angustiante. Claro. O sea, yo creo que si uno está viviendo una pérdida, porque si a uno se le murió su pareja y al hijo se le murió su papá, tú perfectamente puedes estar con tu hijo, llorar con tu hijo, abrazarte con tu hijo, qué sé yo, hacer tu duelo... Compartirlo. Y que cada uno sepa la pena que el otro tiene. Y a partir de ahí empezar a construir un proceso de estar mejor, de asumir... ¿Cuántos años tenía tu hijo cuando murió su padre? Diez. Diez años. ¿Cómo se lo explicaste tú? ¿O cómo lo entendió él, mejor dicho? Porque los niños entienden las cosas de tu madre. Lo que pasa es que en este caso particular, hubo un suicidio por medio, entonces yo no lo pude decir inmediatamente, esperé un tiempo, un mes, un mes, porque igual me parecía complicado. Y le expliqué... Y procesándolo tú misma también. Sí, porque yo en ese momento tampoco estaba como en condiciones mucho de ya que la muerte es fuerte y en esas condiciones es más fuerte todavía. Y entonces, en el fondo, cuando yo me sentí un poco más preparada para hablar del tema, le expliqué y... Y claro, eso como un doble, pero preferí que él lo supiera por mí, no... ¿Cómo reaccionó él, tu hijo? Bueno, con mucha pena y como con un sentimiento de... ¿De rabia? No, la rabia la tuvo mucho después. La... sí. Sí, pero también yo creo que justamente por eso, como fue una cosa que se enfrentó y que se conversó, y donde yo creo que uno tiene que darle margen a los hijos y a uno también, a vivir los procesos como uno naturalmente lo siente. O sea, si tú tenés pena, tenés pena. Si tenés rabia, tenés rabia. O sea, tú dices que la rabia la vivió después y al inicio, ¿cuál es? No, pena, mucha pena, pena, pena. Y una sensación como de condolerse, de decir por qué... Demasivo. Y que por qué, sin embargo, para que pasaron estas cosas y él lo pasó tan mal y que se... Bueno, era todo el sufrimiento, por él y tú por ver a tu hijo sufriendo.